El gusto es un sentido especialmente importante para las especies omnívoras debido a que en la gama potencial de alimentos su variación en el contenido de nutrientes y los peligros de la ingestión accidental de toxinas aumentan con la variedad y complejidad. En contraste, en especies con dietas altamente especializadas como los koalas que comen hojas principalmente de eucaliptos y los pandas gigantes que comen principalmente bambú, sus decisiones nutricionales son menores y enfrentan menos peligros de ingerir toxinas que los omnívoros porque sus sistemas gustativos parecen haber disminuido. Los pandas gigantes Ailuropoda melanoleuca pertenecen al orden carnívora, son vegetarianos y el 99% de su dieta es bambú y debido a la gran reducción de sus tipos de alimentos seleccionados en relación con otros osos han perdido el gen receptor de sabor umami TAS1R1 aminoacídico y de manera similar el panda rojo Ailurus fulgens, evolución convergente entre ambos pandas. Por el contrario, los mamíferos exclusivamente carnívoros han conservado el receptor del sabor de aminoácidos pero han perdido muchos otros receptores del gusto de su genoma. Por ejemplo, los felinos han perdido su gen receptor de sabor dulce TAS1R2. Los gatos carecen de un receptor funcional de sabor dulce para detectar carbohidratos y, a diferencia de otros mamíferos, la inducción de carbohidrasas y transportadores de monosacáridos que ocurre con la alimentación de carbohidratos no ocurre en gatos. De acuerdo con la falta de receptores de sabor dulce, los gatos no exhiben respuestas conductuales significativas a los azúcares en la dieta. Este cambio molecular fue muy probablemente un evento importante en la evolución del comportamiento carnívoro en felinos. La pérdida de genes receptores en linajes es debido, probablemente, a que ya no eran ventajosos o necesarios para la supervivencia. Mamíferos carnívoros acuáticos, como los leones marinos, parece que han perdido un gran número de receptores del gusto, quizás porque la mayoría de sus presas son ingeridas enteras y no las probarán o gustarán. En este caso, la identificación del pez a través del reconocimiento visual y los sentidos cinéticos de perseguir a la presa pueden haber reemplazado al gusto. Por lo tanto, muchas especies parecen haber perdido algunos o todos sus receptores de sabor porque no necesitan los detectores de nutrientes específicos. La evolución paralela de plantas y animales en millones de años muestra coevolución entre el sistema de sabor de primates y la composición de frutos de las especies de angiospermas durante la era cenozoica. Los receptores del gusto de los primates se derivan de los ancestros vertebrados acuáticos que evolucionaron como anfibios, rectiles y mamíferos y los quimio-receptores se localizan exclusivamente dentro de la cavidad oral. Los genes que codifican los receptores del gusto se seleccionaron de acuerdo con los cambios sucesivos en los entornos bioquímicos en los que evolucionaron los vertebrados terrestres. Durante el cenozoico, cuando las plantas con frutos carnosos se expandieron, se habría ejercido presión selectiva en el sistema de sabor de los primates para permitir a las distintas especies percibir e identificar componentes beneficiosos o tóxicos de los alimentos disponibles en entornos cambiantes. Para maximizar la ingestión de sustancias beneficiosas, el gen se habría o los genes se habrían seleccionado para promover un conjunto de receptores del gusto que desencadenan respuesta positiva hacia los azúcares. De manera similar, una presión selectiva habría conducido al desarrollo de respuestas de evitación adecuadas para compuestos que pueden ser tóxicos y o antinutrientes. Los más comunes, los alcaloides y taninos. Una consecuencia importante de la selección natural entre los primates es la dicotomía del sistema de sabor que permite discriminar lo que es potencialmente dañino, la amargura de varios alcaloides o la astringencia de los taninos, de lo que es beneficioso y proporciona energía, especialmente los diversos azúcares presentes en la pulpa de frutos de las angiospermas que evolucionaron en paralelo con los primates durante el cenozoico. Estas tendencias evolutivas también explican la posible utilización de compuestos secundarios de plantas que son perjudiciales y eficientes para proteger las plantas, pero son útiles como medicina preventiva cuando los grandes simios los consumen en pequeñas cantidades y pueden evitar la infestación por parásitos. En tales casos, eventualmente conduce hacia la cognición y el aprendizaje social. Los humanos perciben los nutrientes y las toxinas cualitativamente como sabor dulce, ácido, salado, sabroso, umami y amargo. Los carbohidratos simples se experimentan como dulces, muchos compuestos tóxicos como amargos y los aminoácidos ácido glutámico, glutamato, ácido aspartico, aspartato y selectos ácido ribonucleicos, ribonucleótidos, se experimentan como sabor umami. Por otro lado, el sentido del gusto en especies no primates difiere considerablemente del sentido del gusto en humanos y los chimpancés parecen no tener un sentido del gusto dedicado al sabor umami. En términos de dulzura para los humanos, la fructosa ocupa el primer lugar, seguido de la sacarosa y la glucosa. Los frutos cultivados son muy apetecibles para los humanos, ya que han sido seleccionados artificialmente para que ofrezcan sacarosa y fructosa, en lugar de glucosa como su principal recompensa de azúcar. Por ejemplo, el azúcar refinada es casi 100% sacarosa. Entre primates, la selección de alimentos está muy desarrollada y el sabor, vista y olfato se utilizan para discriminar los elementos potencialmente inadecuados. Entre primates frugívoros, hay altas tasas de descarte de frutos inmaduros o muy maduros, mientras que hay fuerte preferencia por hojas inmaduras entre primates folívoros. Por lo tanto, existe preferencia por alimentos saborosos entre los primates, lo que podría estar relacionado con la sensibilidad del sabor. Entre primates simios, el número de papilas gustativas es mayor entre las especies con mayor tamaño corporal que aquellas con un tamaño corporal más pequeño, lo que sugiere un mayor potencial para la discriminación del sabor entre los primates con un tamaño corporal más grande. Los primates más grandes tienen sensibilidades de sabor de sacarosa más baja que los más pequeños. El escalado de estos umbrales de sabor con respecto al peso corporal, quizás tenga implicaciones importantes para estrategias de alimentación que adoptan las diferentes especies. La sensibilidad de baja dulzura y también amargor, permite que las especies de primates más grandes encuentren alimentos apetecibles y seleccionen fuentes de menor densidad energética que las especies de primates pequeñas. Los seres humanos también tienen baja sensibilidad al sabor de la sacarosa, característica que probablemente haya existido durante la evolución de los homininos y que probablemente haya influido en la selección de los alimentos. Sin embargo, a diferencia de otros simios grandes, los humanos han mantenido una gran amplitud de dieta, junto con una mayor calidad de la dieta. La capacidad de los primeros pequeños insectívoros y frugívoros para saborear azúcares, puede haber evolucionado principalmente como un proceso adaptativo para favorecer la ocupación de nichos frugívoros en el contexto de la diversificación de las plantas con flores y puede haber estado cercana a la de prosimios existentes como el microcebos, lémures. La discriminación del sabor dulce mejoró en relación con los cambios en las necesidades de energía para permitir que las especies más grandes aumentaran la gama de alimentos potencialmente comestibles y, en algunos casos, se modificó muy poco de la de los antepasados que probablemente eran frugívoros. Esta forma de diversificación aún puede desempeñar un papel en el comportamiento de alimentación de los primates, particularmente en lo que respecta al mantenimiento de la flexibilidad del comportamiento ante contingencias ambientales. La sal puede percibirse como un sabor desagradable o muy agradable, cuando se comparan poblaciones que viven en condiciones ambientales drásticamente diferentes, pero que comparten una dieta bastante comparable, incluida la mayor proporción de proteína animal observada en todo el mundo. Para los Inuit, que cazan focas y otros grandes mamíferos marinos a lo largo de la costa de Groenlandia, el alimento preferido es carne hervida con la menor concentración de sal, utilizando hierro derretido cuidadosamente seleccionado de iceberg de agua dulce. Por el contrario, en la selva tropical africana, para los pigmeos aca y vaca, además de la carne producto de la caza, la sal es apreciada. Por lo tanto, el contexto cultural puede influir drásticamente en las percepciones y la apreciación de diversos compuestos. No obstante, aunque las respuestas aversivas de los Inuit a la sal se aprendieron culturalmente, la peculiaridad biológica de esta población en términos de sensibilidad gustativa apareció como un rasgo adaptativo que ayuda a prevenir la ingesta excesiva de sodio. Si el hielo recogido de iceberg, fundido para agua potable, hubiera sido contaminado por agua de mar, el exceso de ingesta de sodio habría sido peligroso, en términos de riesgo cardiovascular, y de ahí la ventaja de una tendencia hacia una alta sensibilidad al cloruro de sodio. Música 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 Música